El viernes presentamos en la municipalidad un nuevo protocolo que nos pidió que presentemos en forma particular cada bar para achicar en la cantidad de convenzales, distribuir mejor las mesas, presentar bien el protocolo de cómo cuidar a los clientes. Y bueno, entre hoy y mañana pasará la municipalidad a hacer la inspección y ya podríamos estar abriendo. A nosotros nos agarra justo haciendo unas pequeñas reformas, incluso hemos terminado ya la parte del toldo, que hemos puesto un piso de madera y eso para que cambiamos las sillas y las mesas. Pero bueno, eso como todos los años, cada vez que hay un aniversario, algo le hacemos al bar. Y nos pusimos a hacer algo de adentro, como estábamos cerrados, y ahora nos agarró, nos sorprendió, porque nos rehabilitan otra vez y todavía nos faltan dos cositas de terminar. Así que estaremos abriendo entre miércoles y jueves. ¿El toldo hicieron un cerramiento con aluminio? Cambiamos la lona por cerramiento de aluminio y vidrio, y el piso estaba bastante gastado, o sea que hoy le pusimos un entablonado de madera. Bien, y nuevo mobiliario también. En mobiliario sí, usamos las sillas que están adentro, también pusimos esa misma calidad afuera. Claro. Qué bueno que pueden hacer todo esto en tiempos de absoluta incertidumbre. Esto de la pauta de que ustedes apuestan absolutamente al local comercial. Sí, la Piazza Café siempre apuestó, siempre agradece a todos sus clientes porque siempre nos eligen, y debido a eso siempre apuestamos y reinvertimos un poco, o pedimos fiados, obviamente. ¿Cómo me conocés de eso, Fred? ¿No es cierto? Sí, le sale bastante bien eso. Rubén, ¿y cuándo abren? ¿Cuándo vamos a conocer cómo está quedando todo? Es el cádculo que entre miércoles o jueves ya, porque hay que limpiar, me puso a romper un par de paredes, y qué sé yo, hay polvillos por todos lados, o sea, pasará hoy, mañana la municipalidad, y después empezaremos a limpiar y acomodar todo, y entre miércoles y jueves a la mañana ya arrancaremos. Claro. Pensaba mientras pasaba estos días y veía los bares cerrados, que debe ser una situación muy angustiante para los titulares de los bares, pero por otro lado hay una comprensión que los protocolos en el mundo marchan por ese lugar, o en la gran mayoría del mundo marchan por ese lugar, de cerrar en principio este tipo de lugares, pero bueno, en el medio, la generación de puestos de trabajo, los movimientos económicos que generan los bares, los restaurantes, qué difícil situación esta. La verdad se hace muy difícil, es más, se me hizo más difícil este segundo cierre que el primero, aguantaba porque me agarró en una situación distinta, qué sé yo, ya no tenía más, incluso la pobreza del gobierno y todo para los sueldos, así que ando, pero bueno, uno siempre tira para adelante y de ver uno o dos ceros más es lo mismo para mí. ¡Gracias!